Gracias, buenas tardes. Por cuarto año consecutivo el gobierno federal se aproxima a romper el récord de deportaciones que podría sobrepasar a los 400.000. Sueños americanos que se desvanecen y bien ingresan a un autobús como este, a un viaje sin boleto de retorno. María mira con impotencia a la cárcel que priva la libertad de su hermano. Muchos sentimientos he encontrado en el momento en que venimos a ver a las personas que tenemos ahí adentro. Los testigos de tanto atropello saben que se está viviendo los momentos más espeluznantes de la historia inmigrante, porque según el Departamento de Seguridad Nacional, la mayoría de deportados contaba con antecedentes penales. No es cierto que solamente están deportando los más peligrosos. Yo he visto la mayoría de las personas que quedan deportadas son personas que cometieron infracciones o delitos menores. Se estima que para octubre del año 2012 el número de deportados podría alcanzar la cifra de 400.000. Este dato se da a conocer luego que el presidente Barack Obama impulsara tres medidas administrativas. Tener discreción fiscal para disminuir el número de personas que son deportadas. El segundo programa es uno que le llama Family Unity Waiver. Esa ley asegura la unidad familiar de los ciudadanos americanos que piden a sus cónyuges a realizar sus trámites aquí, sin necesidad que salgan del país. Finalmente la última que fue para los jóvenes soñadores. Esas fueron medidas que solo benefician a un pequeño porcentaje de los 11 millones de indocumentados que hay en este país. Ninguna de las tres medidas arrojó cifras contundentes a favor de la comunidad indocumentada. Muchos expertos lo describen como un esfuerzo del presidente Barack Obama de tapar el sol con un dedo. Desde Los Ángeles, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.